Qué bueno que estás en esta lección. Esta lección es importante porque si aún no tienes una cuenta en Facebook o si la tienes pero no supiste cómo llegaste hasta allá, aquí te voy a explicar cómo crear una cuenta en Facebook desde cero. Así que vamos a la lección. Muy bien y para comenzar entonces vamos a entrar a Facebook. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, fácil. Aquí en el explorador, en la parte de arriba, colocas Facebook.com. ¿Cómo está ahí? Facebook.com. Perfecto. Recuerda que tienes que buscarlo en la barra de tu explorador aquí arriba. Y luego vamos a entrar a esta pantalla que nos da Facebook de bienvenida, donde nos podemos registrar. Tienes dos opciones. Si ya tienes un correo electrónico, lo metes acá con tu contraseña y con eso inicia sesión desde la computadora. Y si no lo tienes todavía, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Crear una cuenta. Perfecto. Vamos a crearla. Entonces colocamos el nombre, tu nombre y apellido. Yo ya tengo una cuenta, pero voy a usar la del curso para probar. Entonces colocamos acá curso y apellido básico. El correo electrónico es curso básico redes sociales arroba gmail.com. Me pide que confirme el correo. Curso básico redes sociales arroba gmail.com. Y nos pide una contraseña. Colocar una bien segura es importante. Luego me pide la fecha de nacimiento. En este caso voy a poner la mía. Vamos a colocarla acá. 20 de enero de... Voy a colocarla censurada para que no sepas cuándo nací. Por acá está el año. No lo encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Año. Aquí está. Y por supuesto soy hombre. Y ya una vez que coloque estos datos básicos le das registrar. Así de sencillo. Ya estamos creando una cuenta. Tiene una parte de seguridad de Facebook que dice que confirma tu correo electrónico. ¿Ok? Entonces vamos al correo. Tuve que haber recibido entonces una notificación. Si no ha llegado no demora en llegar. Mi correo es curso básico redes sociales arroba gmail.com. Y aquí dice curso básico redes sociales arroba gmail.com. Todo está muy bien. Tengo un nuevo correo. Veamos. Perfecto. Aquí está. Tu código de confirmación en Facebook es. Y aquí está el número de código. Dice que... Hola curso. Que yo coloque el nombre curso. Acuérdate. Te has registrado recientemente en Facebook. Para completar tu registro confirma tu cuenta. Perfecto. Y dice que se te pedirá que introduzcas este código de confirmación. Lo voy a copiar. Y luego le voy a dar al botón confirmar cuenta. Se va a abrir una pantalla nueva. Y cuando aparezca eso que me pidió. Pues le pongo el código. Fíjate que no me lo pidió. Le voy a dar siguiente. Le voy a dar saltar este paso. Porque me está pidiendo que busque amigos. Yo hoy no voy a buscar amigos. Le voy a saltar este paso. Si tú quieres buscar amigos. Recuerda. Que puedes hacerlo. Puedes agregar tus amigos a Facebook. ¿Ok? A esa página o a ese perfil que estás creando. Muy bien. Aquí está el básico inicial. El tutorial que pide Facebook. Que nos da Facebook. Le dice. Es el curso. Te damos la bienvenida a Facebook. Sube una foto de perfil. Pues ya tenemos entonces el perfil creado. Podemos agregar una foto de portada. Porque es una nueva característica que tiene Facebook. Le damos acá a aceptar. Podemos añadir una foto de portada. Podemos subir una foto o seleccionar un diseño. En este caso puede ser cualquier diseño. ¿Ok? Puede ser un video inclusive. Como este que está acá. Y le decimos guardar cambios. Y bueno. Simplemente cuando las personas visiten tu cuenta de Facebook. Pues vas a aparecer con tu fotografía. Y al fondo un video bien bonito. De esas piedras así debajo del agua. Perfecto. Luego pues dice que llenemos la información personal. Incluyamos detalles como ciudad donde vives. Lugar de trabajo. Perfecto. Entonces le damos a aceptar. Y por acá nosotros podemos en la parte de información. Añadir todas estas cositas. Como lugar de trabajo. Pongamos que quiero agregar mi sitio de trabajo. ¿Ok? Simplemente le doy clic. Le puedo decir que trabajo en Facebook. Por ejemplo. Si trabajar en Facebook. Esto no es verdad. ¿Ok? No trabajo en Facebook. Puesto. Vamos a colocar que soy el CEO de Facebook. En el caso que sea CEO. De ciudad población. California. California. Riverside. California. Riverside. California. Perfecto. Y descripción. Bueno. Aquí puedes colocar una descripción. De tu puesto de trabajo. Vamos a declarar esto por aquí. Para ver si pronto sucede. Y desde cuando estás trabajando allí. Y bueno. Puedes colocar que trabajas desde la fecha en que realmente trabajas. Y ya tienes entonces tu perfil un poco más elaborado. Ya tienes un lugar de trabajo. Así mismo puedes colocar habilidades profesionales. La universidad en que te graduaste. El instituto. ¿Para qué es esto? ¿Por qué es importante esto? Bueno. Esto es importante si quieres trabajar tu marca personal. ¿Ok? Si eres una persona que va a vender formación. Supongamos. Vas a vender cursos. Vas a vender asesorías. Vas a vender cualquier tipo de servicio. Entonces si es muy bueno que tengas tu perfil lleno con todos estos aspectos. De forma que se vea profesional. Por lo menos. En mi caso. Vamos a buscar a ver si me consigo por acá. Vamos a ver. No. No me consigo por acá. Mi perfil está bien oculto. La verdad. No aparezco en todas las búsquedas. Juan Alberto. Vamos a buscarlo Juan Alberto. Aquí está Juan Alberto. Muy bien. Fíjate algo lo que sucede con mi perfil. ¿Ok? No me tengo agregado con desde cursos. Pero bueno. Si alguien me quiere añadir a su lista de amigos. Solamente me da acá. Y se envía la solicitud. Y te puedes dar cuenta que está mi foto de perfil. La empresa con la que trabajo. Es mi portada. Y en la presentación. Pues dice claramente que soy instructor de Udemy. Que trabajo en Voz Social. Que antes fui dueño de un restaurante. Y da una información básica. Si vemos la información más profundamente. Nos damos cuenta que sí trabajo en Udemy. Tengo aquí un enlace del curso que tengo en Udemy. Dice algo de la universidad donde estudié. Dice donde vivo. También tengo aquí una formación adicional. Más información. Donde le puedo mostrar a la gente. Mi formación académica. La información de los últimos empleos. Lugares donde he vivido. ¿Verdad? Entonces aquí también aparece esto bien chévere. Información básica y de contacto. Si me gustaría que me contactaran clientes. O personas interesadas en coaching. O en hacer algún tipo de servicio conmigo. Y pues yo tengo esa información semi pública. Te das cuenta que no aparece mi número de teléfono. Pero si mi Facebook. Familia y relaciones. Pues en la parte sentimental y familiar no he colocado nada. No hay detalles. Y acontecimientos importantes. Bueno, sí. Aquí hay unos acontecimientos. Es como un registro de lo que ha pasado. Desde que inicie mi cuenta en Facebook. Y inclusive desde antes. Entonces esto es importante. Tenerlo acá. Para darle más seguridad a la persona. Cuando tú estás vendiendo tu marca personal. Eso es importante. Si no vas a vender tu marca personal. Pues la verdad no es muy necesario que llenen todos esos datos. Pero yo de verdad lo hago como recomendación. Lo recomiendo para esas personas que se quieren vender como una marca. ¿Sí? Y es importantísimo tenerlo ahí. Bueno, ya tenemos la cuenta de Facebook configurada. La cuenta básica. Esto es lo básico que debes saber. Por supuesto que la plataforma tiene muchas cosas más. Hay más profundidad en todo este tema de Facebook. Pero lo vamos a ir tocando en el camino. Acuérdate que este curso básico de redes sociales. Lo vamos a hacer en pro a enseñarte y a mostrarte. Cómo hacer ventas. Cómo usar Facebook e Instagram para realizar negocios. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros vamos a enseñar aquí. Así que nos vemos en la próxima lección. Y si no sabes cómo crear una cuenta de correo electrónico. Porque aunque no lo creas. Muchas personas aún no saben cómo hacerlo. En la siguiente lección te voy a explicar cómo crear una gratuita con Gmail. Que es el proveedor de servicios de correo electrónico número uno del mundo.